Hoy nos encontramos otra vez acá, 19 compañeras, hace 3 semanas, no sabemos si a fin de mes vamos a cobrar, vamos a poder mantener nuestra alimentación, si vamos a poder seguir con nuestro derecho a trabajar, seguir en nuestro puesto de trabajo, a los que todos los días seguimos concurriendo en todas las guardias, en todos los servicios sociales, en todos los centros de salud. Pero también hace 3 semanas que estamos demostrando que redoblamos la apuesta, que somos más, que somos más, que cada vez tenemos más fuerza, que tenemos más capacidad de combatir a este ministerio de mierda, que lo que quiere hacer es destruir a nuestra asociación, que quiere destruir nuestra capacidad de poder luchar por nuestras condiciones de trabajo y que una vez más quiere descabezar a una asociación sindical para poder avanzar con las políticas de ajuste y con las políticas de destrucción de la salud. Hasta hoy llegamos acá con un montón de lesiones, un montón de apoyo, no solo de sindicatos, que fueron un montón, sino también de organizaciones, con las cuales nos pudimos sentar a armar una mesa de articulación para presentar esta movilización hoy acá. Queremos que nos atienda el ministro de Hacienda y le vamos a presentar un petitorio de reunión que todavía no nos está dando desde el 22 de septiembre. Ninguno de ellos tampoco se imaginaba que podíamos tener una respuesta, una resistencia como la que estamos haciendo acá nosotros. He visto acá muchos compañeros, psicólogos, bioquímicos y otras profesiones, que a pesar de la falta de cobertura están acá. Y también al resto de los trabajadores, no a trabajadores sociales, y comprendieron que este ataque no es al trabajo social, sino a todos los trabajadores. ...claro está que no van a poder, que seguimos luchando, que tuvieron que bajar, tuvo que hacerse presente ahí para dar algún tipo de explicación que no es suficiente y que esto nos vuelve a llamar a nuestra asamblea, nos vuelve a llamar al martes en la asociación, a las 14.30, a seguir el plan de lucha, a profundizarlo, a saber que esta gente no quiere retroceder, pero va a retroceder, va a tener que retroceder y nosotras lo vamos a lograr en nuestro camino.